buenos amigos como están bien menos un nuevo vídeo para el canal cracks estamos en blogs amigos ya saben si quieres más vídeos dale like suscríbete porque obviamente lo vamos a seguir trayendo hoy les traigo amigos cómo mejorar las espadas y las gun en blogs y de amigos que esto te pide años una cierta cantidad de materiales para poder depende años digamos depende lo que es cada espada o cada gun te pide ciertas cosas entonces a cambios en la parte de acá black smith tenemos que hablar con él obviamente nos estamos en el puerto si digamos están todas las todos los seas y acá tenemos si esta persona te dice usted quiere upgradear sus armas seamos guapos armas y dice es word o gun es bueno menos espada y gun en la parte de pistolas y algún es pistola en inglés entonces yo amigos obviamente tengo lo que es la show amigos tengo lo que la show y tengo lo que es la solita obviamente vamos a ver a mostrarles de las dos formas también igual amigos tenemos otros ítems que me han tropeado algunos enemigos y tenemos también los otras fotos para mostrarles un poquito más de depende que te pide cada uno entonces para empezar vamos a hablar con él si se va a dar cuenta que tiene lo que es como su función que hay abajo bueno empezamos a ver con la parte de espada si vos obviamente amigos para fijarte que te pide cada espada o cada o cada gun la tiene que estar equipada porque ponele yo sí quiero fijarme de esta del cliente obviamente no me puedo fijar hasta que no el equipe se entiende entonces vamos a hablar con él y él no va a decir que necesitamos para cada cada uno entonces dice a que nos necesitamos el fragmento que se consigue matando lo que es el barba negra a cambios en la hidra y esto vios creo que es en el sea 2 si necesitamos estos tres ítems 10 15 y 1 para poder conseguir la dar blade mítica de su work es un gradeada y te da un 10% más de daño si 10% más de daño y no te adiciona lo que son estadísticas muy bueno amigos muy bueno esto ahora después años si queremos fijarnos ponerle lo que es el gun llevamos la sol guitar nos dice lo mismo 10 para solitar amigos solitar te pide lo mismo si lo mismo que lo que es la show y te hace más 6 por ciento de daño muy bueno esto es muy bueno ahora no sé si puede mejorar otra vez más eso mío no sé eso no sé pero está muy bien ahora mira vamos a ir a probar con otro con el saber vamos a probar el saber para mostrarles más o menos cómo es te dice uno de estos cinco de estos y diez de estos se entiende y con seis en legendarias word saber y te da un 15% más de daño se entiende digamos depende él en la espada o depende de la pistola varía lo que es el material estrés a ver un segundo este me pide lo que es nueve me aportó hasta años esto está fácil es muy desguardo obviamente no lo vamos a un gradear porque lo que yo le damos es la show de última o una espada no aquí tengo que tengo que grabar vídeos consiguiendo espadas ves ahí tenemos este la catar yo estoy mostrando obviamente no no vamos a hacer la katana pero a ver la katana te pide cinco de estos y uno de estos más 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 sencilla pero a ver está muy bien amigos está muy bien así que me gusta mucho la forma para poder curar lo que son nuestras espadas o nuestro algún son estas y vamos a hablar acá con black smith y él no va a poder emplear así que después igual amigos me gustaría hacer un vídeo o cura de andolo obviamente porque necesitamos matar lo que barba negra y demás que me gustaría mejorar de algún el sol y también me gustaría mítica algún me sirve si esto y también los la solos que la sólo lo tengo sobre tres que podemos voy a ver cómo cómo hacer la de tres porque va a estar fútica de amigos vete va a estar fútica da así que me os espero haya gustado este mini vídeo interesante para saber cómo mejorar como un gradear lo que son nuestras espadas y nuestras nuestras pistolas gun así que los queremos mucho si te gustó el vídeo dale de suscríbete porque vamos a tener mucho más así que nos vemos adiós guapos